La Rora Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Ahí lleno estoy de razones pa' despreciarte Mas sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me borre a mi Ay dile al que te pregunte que nunca te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Que échame a mi la culpa de lo que pase Y cúbrete tu la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Compadre Edwin Solano Estoy que me lo llevo Pa' cargarlo de chef personal por todo el país compadre Gracias por su cariño mi hermano María Paula y Lore de Jesús La fechichota de mi compadre Alejandro La fechichota de mi compadre Alejandro La fechichota de mi compadre La fechichota de mi compadre La fechichota de mi compadre